Sonia, muy buenos días, qué genial tenerte aquí con esta pedazo de sonrisa, y jo, qué guay, siempre que veo esta imagen me acuerdo de lo mismo, de la primera vez que os veo, y no entiende nada, uno no sabe nada, uno está desesperado, qué puedo hacer, no me va a funcionar, y tú qué es lo que hace, y esto me va a funcionar a mí, y ahora cuando te veo con esa sonrisa, y sabiendo que estás embarazada de tres meses, y que es prueba conseguida, me encanta ver esta imagen, no me canso de verla nunca, así que bueno, gracias por estar aquí, gracias por esa sonrisa, y gracias sobre todo por acceder a esta pequeña grabación, en la que estoy segura que muchas se van a inspirar, y van a tener de nuevo esperanza, que es lo que hay que sembrar, un poquito de esperanza, porque se puede, así que gracias Sonia. Y bienvenida. Hola. Bueno, yo solamente quiero presentarte, Sonia es una mujer como yo, como cualquiera de las que seguro que nos está viendo, que un día pues se busca bebé, busca bebé, y se empieza a encontrar con lo que todas nos encontramos, ¿no? Que no llega, que es que la edad, que es que no sé qué, que es que hemos intentado de todo, que es que yo quiero que sea natural, pero la reserva ovárica, pero no, ahora nos cuentas tú un poco más, cómo empieza esa historia, que como yo también pues ha sucedido alguna pérdida, que es muy duro, ¿verdad? Y que luego pues a pesar de la edad, de las pérdidas y de todo lo que hemos pasado, se puede, y de forma natural sin que nada más tenga que pasar que la biología dando otra respuesta. Así que por favor, cuéntanos tú, que soy toda oídos, cualquier mujer que te esté escuchando que diga, pero, pero, ¿quién es Sonia? ¿Y qué ha hecho ella para quedarse embarazada, no? ¿Qué es lo que le ha funcionado? ¿Qué es lo que, clean ese click, como tú dices, que te ha hecho hacer un cambio? Cuéntanos. Bueno, pues, el hacer el cambio fue el no perder la esperanza de conseguirlo de forma natural, porque, bueno, yo soy bióloga y yo sabía que tenía que funcionar, sí o sí. Entonces eso me llevó a buscar algún método que fuera pues natural y me encontré con el método de la psicobiofertilidad, que me gustó mucho, cuando lo empecé a leer, me metí en la página. Las leyes, eh, te voy a hacer, las leyes de la fertilidad, porque mira, psicobiofertilidad es una palabra que nadie sabe decir, así que he dicho, venga, las leyes, que todo el mundo lo sabe pronunciar, así que te lo voy a poner fácil. Sí, pero a mí me llamó la atención ese, el otro nombre, o sea, que, y ya, sí, el término. Empecé a indagar, contacté con vosotras y aprovechando el confinamiento, que tenía más tiempo y demás, pues dije, venga, esta es la mía y me apunté al curso que tenéis de las leyes y concretamos luego una consulta. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando tuvimos la primera consulta, pues fue para darte la buena nueva. Qué bien, qué bien, qué bien. Así que recomiendo muchísimo este curso porque es una forma de darte cuenta de cosas que ni siquiera habías tenido, yo no había tenido en cuenta ni sabía que estaban en mi interior. Y poco a poco las vas sacando con las diferentes leyes. ¿Qué crees, Sonia, hasta donde tú quieras llegar de contar, por supuesto, pero qué crees tú que habías descubierto que ni te imaginabas antes que podía estar influyendo? Que digas, fue esto, es que lo descubrí y yo ni me lo había planteado, ¿no? ¿Para qué otra puede decir, anda, pues yo tampoco había descubierto eso, no? Pues algo muy fácil, el inconsciente. No tenía ni idea, sabía que existía, pero no tenía ni idea de lo que nos puede llegar a influir. El inconsciente y de toda la memoria que podemos guardar de las generaciones. Y entendí, entendí muchas cosas que habían pasado a lo largo de mi vida. Qué bueno. Se me abrió como si de repente entendí por qué no salía. Qué bueno, qué bueno. Y además, lo bueno que es, no solamente el entender y el trabajar eso, y que luego tenemos el resultado como el que tú tienes, sino además lo que resuelves como consecuencia positiva, ¿no? Que se suele decir. Porque además uno se encuentra mejor de lo que estaba antes. Además de este regalamiento. Sí, porque no es solo lo que consigues, ¿no? Yo en este caso pues he conseguido un embarazo que va estupendamente. Sobre todo el entender cosas que te han ido sucediendo y el sentirte en paz. De repente has entendido todo y te sientes en paz. Es como si hubieras perdonado cosas que tenías ahí metidas dentro y que no te hacían bien, que no te hacían vivir bien. Que no sabemos ni que tenemos, ¿verdad? Sí. Pues sí. Una cosa que a mí siempre me gusta mucho preguntar, a ver tú qué nos cuentas sobre esto. ¿Qué dijo tu pareja o qué piensa tu pareja de todo esto? Porque hay algunas que dicen, a mí mi pareja dicen que me he vuelto loca haciendo un trabajo de esto, que esto no me ayuda. A mí que es una tontada. A mí que, no sé, tu pareja en este sentido que, no sé, cómo se la tomó. Pues la verdad que me apoyo desde el principio porque teníamos los dos muy claros que no queríamos someternos a tratamientos ni nada. Entonces, todo lo que fuera una ayuda trabajándome yo, lo consideraba bastante positivo y me ha apoyado desde el principio. Bueno, eso está muy bien porque, mira, el otro día grabé un testimonio de un hombre que normalmente nunca quiero dar su testimonio, ¿no? Y decía eso, decía, mira, yo no podía hacer nada en mi cuerpo, ni me puedo quedar embarazada, ni sabía qué hacer para ella. Entonces, cualquier cosa que ella me decía que a ella le ayudaba, pues yo estaba de acuerdo, ¿no? Oye, que voy a hacer el pino puente, a mí me ayuda. Pues te ayudo a hacer el pino puente. Oye, mira, que es que yo voy a hacer una ley, verás, que tenemos que hacer unos ejercicios, y además vamos a hacer un árbol, y además, pues si a ti te ayuda, yo lo hago, ¿no? Porque es como ese apoyo, ¿no? Lo hablábamos antes tú y yo de lo que necesitamos muchas veces que él haga. Es eso, ¿no? Es ese apoyo, es esa presencia, es estar a nuestro lado en este proceso. Porque, evidentemente, biológicamente no puede hacer nada dentro de nuestro cuerpo. Así que, pero ese apoyo a veces es mucho más de lo que creemos a veces. Qué bien. Sí. Dinos un beneficio, además, por supuesto, de que estás embarazada, que hayas obtenido al hacer este trabajo. Pues el sentirme como mucho más tranquila. El sentirme bien porque he entendido muchas cosas. ¿Qué tal lo de los miedos, eh? Que eso es una cosa que todas... Los miedos también, por ejemplo, que es algo que te paraliza y que muchas veces te puede bloquear perfectamente. Y que yo creo que perfectamente un aborto lo puedes tener porque tú misma te estás bloqueando a causa de miedos y demás sin saberlo y te bloqueas. O sea, tú misma bloqueas un embarazo. Entonces, para mí también ha sido muy importante el descubrir el cómo suavizar, digamos, esos miedos. Aunque miedo siempre podemos tener, pero un miedo natural, no un miedo perjudicial, ¿no? Un miedo que sea patológico. Sí. Y a veces, ¿de dónde vienen esos miedos, eh? Los orígenes de esos miedos que vamos, algunos dicen, pero, ¿perdona? Sí. Porque creemos que el miedo viene de algo que conocemos y no. Y no. Y a lo mejor es algo muy fácil. Sí. A veces no somos conscientes de lo fácil o de lo cerca que podemos estar de algo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y además, una cosa muy chula que a mí me gusta contar, porque los casos parece que es que solamente se quedan las embarazas de las chicas jóvenes, que no tienen ningún problema físico, que no, y no, ¿verdad? Nosotras ya pasamos de los 40 y es posible pasar de los 40 y tener un embarazo natural y maravilloso, ¿a que sí? Aún con reserva baja y aún con todo. No hay ningún problema. Yo creo que mientras la mujer esté en una edad fértil, que tengamos la regla, es totalmente posible quedarte embarazada de forma natural. Eso sí, tienes que trabajarte, porque muchas veces, como digo, creo que muchos problemas vienen por cosas que tenemos internas en la cabeza, bloqueos y demás, que nos impiden. No es nada que tengamos enfermedades ni nada, no tiene nada que ver con eso. Muchas veces el origen está en otro lugar, exacto. Bueno, pues es que no podemos pedirte más, que tu imagen lo dice todo, esa sonrisa, quedarse embarazada cuando uno resuelve esa parte que tú has dicho del inconsciente, que tiene cosas que uno no se imaginaba, que el embarazo se puede llevar maravillosamente bien y que, además, lo hablábamos antes, mañana justo es tu cumpleaños, que menudo regalazo, y que lo disfrutes, que esperamos nueva imagen, testimonio, cuando nazca el pequeño, pequeña, que ya tienen hasta nombre, pero todavía no vamos a revelar nada hasta que no sepamos el final. Y que nada, que todo vaya muy bien. y unas últimas palabritas, imagínate que tuvieras una mujer enfrente de ti que estuviera como tú hace unos meses, y decir, ¿por qué yo no? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Qué le dirías? Que confíe. Que confíe. Que si ella realmente quiere, lo va a conseguir. Muy bien. Porque alguna dirá, pero claro que quiero, porque todas quieren, ¿no? Pero que yo quiero, pero que yo quiero. Si yo ya hago todo lo que puedo, yo ya quiero. Aparecen cosas ahí que, o a mí me han aparecido por lo menos. Y veo que en alguna de las pérdidas, por ejemplo, ha sido porque yo tenía mucho miedo. Que en ese momento yo no lo sabía, claro. Exacto. Sobre todo, a mí me gusta decir eso, ¿no? Es decir, es que hay cosas que tú no sabes, ni siquiera que tienes. y que hay que indagar y descubrir. Porque realmente, porque no somos conscientes de ellos, están ahí todavía bloqueándonos. Así que bueno, eres la prueba evidente de que eso en ti ya no está y que ya has descubierto el origen y está desbloqueado. Muchísimas gracias, Sonia, por inspirar, por compartir, por pertenecer a esta comunidad de creadoras, de que otras mujeres digan, pues sí, Sonia, puede yo también. Así que eso, no lo podemos pagar con dinero, solo el universo te lo devolverá. De decir, cuando otras hemos visto a otras mujeres que nos han inspirado, pues el hecho luego de compartir nuestro pequeño granito de harina y de sembrar esa esperanza, pues ya es un regalazo. Así que muchísimas gracias, muchísima suerte y disfrute en este proceso y nos vemos prontito, Sonia. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Gracias. 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 Gracias.